Que raro Sube la mano, hijo Mi cancha favorita Sube la mano, irritado Dejo mi canal No No Ya pasé ¿Ya pasé? ¿Qué? ¿2007? No No Me chequé con 50s con el taño montaña Bueno ¿Que te parió, Mix? Deja de decirme Mix Que lo que Eh, no me shackeé la foto Mira lo que hace Ahí estaba bien Lo peor es que por esa cagada de que se termina en gol Me dieron puntos por salvada Todo al revés No, mentira gordo ¿Qué? ¿Por qué tienes salvada a Maxi? Porque ahí la despejé pero después le dejé el arco vacío Mira Va a bailar ¿Por qué? Porque tengo miedo de que le termine arruinando la juego a ustedes Por hacer eso La termino arruinando más todavía No sé que es peor Vean Kevin No sé Kevin No sé que es peor No sé que es peor No sé que es peor Esa Un saludo a Gallardo Pollo viñeto Lo necesitaba No lo haría No lo haría si no necesitara hacerlo Es mejor eso que hablar y no sé Lo que va a seguir después ¿Qué? No, yo me entiendo ¿En serio qué? Por lo del gallo Tenía que sacar Si no lo hubiera hecho No No, no 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 Si Ahí vamos La Concha de tomar No A propósito Para que deje de decir que vayamos Nosotros sabemos que tengo que ir Ok Listo no voy a decir más nada Yo nunca vi Vos preocupante que no tenga que ir vos Uy Uy Bueno tecnicamente la saqué señores Todos lo vieron No, Tony! Que no me falle Tony Uy, pero más que la sacaste, me lo hacía en contra si no la sacaba Lo hubiese hecho con gusto, ¿no? hijo de mil putas No, ese sería Kevin, no yo ¿Eh? ¿Chopaconchas? Ah, por qué ¿Qué le pasa? Ah, re que no Dale, pegale, que está el arco vacío Acá Acá Vacío estás vos, gordos, las cosas Escuchá la boteada del fondo Criminal, hijo de mil putas Bolsa de pedo, ay Bueno, bueno, bueno ¿Eh? ¿Eh? Bueno, eso fue raro Ciclopedia en carta escrita a mano Ah ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Ciclopedia en carta escrita a mano Jajaja Hay otra cosa, ¿eh? Jajaja 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si le ganamos tiempo, a esto ahora le estamos metiendo 4 ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Jajaja Jajaja Este es pabluja Segunda cuenta de Pablo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba tratando de agarrar un turbo Porque las dos puntas me las sacaron Ahí estaba Acá tengo una punta para vos Jajaja Entendé? Fui a buscar una Y Kevin estaba agarrado, listo Voy a buscar la otra, la agarrás vos Hacense a la mierda ¿Qué? ¿Le chupaste igual le quitaste la punta? ¿Verdad? ¿Le chupaste igual le quitaste la punta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién explotaron? No, Tony Jajaja Tony ¿Qué le pasa? Verde hijo de puta, ¿qué tenés contra Tony? ¿Qué te dice él? Jajaja ¿Será bien picado de lo de eso? Maxi, para que agarras turbo, si no es una mierda Ah, lo regalo Dale ahí Gana ¿Cuál es esto? La concha de Tormana, de flaco Jajaja Eh... Lo puedo guardear, pero así como lo ve, tiene un montón de plagio Tormana Ah, ¿tormana si? ¿De 4 a 0 o 4 a 3 a 0? Si, ¿y cuál es? Podemos ir 5 a 4, si querés Ah, la agitaba Jajaja A ver... Dale Jajaja ¿Qué fue eso? Jajaja Qué parado Es pa' que le tiró un décimo piso, en serio Jajaja Me cago en la concha de tu hermana, Tony Tony ¿Qué quería hacer? Lo estás ayudando por el techo Tony, no te agarramos, yo le voy a hacer cagar el gordo forro este